Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Fueron tantos desenganos, que mataron mi alegría Triste fue mi vida, antes que llegaras tú Pero todo no fue en vano, pues lección hasta la vida Quisieron que la mía, se alumbrara con tu luz Y volvió a nacer en mí, la ilusión que un día perdí Y por primera vez, soy feliz Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar, poder estar contigo Vuelvo a creer en el amor, has renacido en la ilusión Y vuelvo a sonreír, solo contigo Y volvió a ser en mi, la ilusión que un día perdí Por primera vez, por primera vez, soy feliz Vuelvo a creer en la ilusión que un día perdí Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar, poder estar contigo Vuelvo a creer en el amor, has renacido en la ilusión Vuelvo a creer en el amor, solo contigo Vuelvo a creer en el amor, solo contigo